Bienvenidos al primer videoblog de Paleos, la historia de la vida en la tierra. La historia que les quiero contar es bastante trivial y es el cómo elabore el logo que están viendo en sus pantallas ahora mismo. Primero que nada quiero que sepan que yo no soy ningún profesional en diseño, por lo cual seguramente he cometido más de un error. Bueno, todo inició como una idea, la idea de tener el logo para el blog, para lo cual yo sabía que quería tener tres elementos en él, el nombre del blog, la concha de un nautilo y un montón de siluetas de animales. El primer paso fue seleccionar el tipo de fuente, como pueden ver probé muchos tipos de fuentes, seguramente ustedes encontrarán algunas de ellas más atractivas que la que finalmente elegí. Después a elegir una concha, y esta fue la elegida. Luego de ello me dispuse a hacer algunas pruebas con las tipografías, hasta que seleccioné la que me pareció adecuada. Luego a elegir siluetas de animales. Para representar a las aves neognatas elegí un pelícano occidental, para representar a las aves paleognatas un avestruz, para representar a los terópodos no avianos un tiranosaurus rex, y para representar a los sauropodomorfos un girafatitán, como representante de los marginocéfalos triceratops, y como representante de los ornitópodos parasaurolophus, para representar a los dinosaurios tirióforos stegosaurus, y para representar a los pterosauromorfos un teranodon. Con este primer set, se arma la primera espira de nuestro logo. Para la segunda espira tendríamos un cocodrilo, un meso eucrocodilio no metasuquio, un crocodilomorfo y un suquio no crocodilomorfo, así como también un rincosaurio, un ofidio, un mosasaurio, un varano, un cincomorfo y un gecko. Con este conjunto de animales, se completa nuestra segunda espira. Después tendríamos una iguana, un ictiosauromorfo, un sauropterigio y una tortuga. Esto para representar a los sauropsidos. Entramos ahora al reino de los mamíferos y tenemos, como un cetartiodáctilo, a un delfín, a los seres humanos, y especialmente estas siluetas que representan un hombre y una mujer. Siluetas que fueron enviadas en la placa de la Pioneer 10, lanzada el 3 de marzo de 1972 por la NASA. Un afroterio representado por un mamut columbino, un genartro representado por un perezoso, un metaterio representado por un canguro y un monotrema representado por un ornitorrinco. Añadimos las siluetas y procedemos. Después un mamaliaforme como morganucodon, un sinodontio como prosinosucus, un gorgonópsido como dinogorgon y un disinodontio como dictodon, un esfenacodontido como dimetrodon, un edafosaurido como edafosaurus, un caseido como cotilorrincus y un eotírido como eotiris, así como también un varanópido o sinápsido basal, arqueovenator. Ajustamos y los añadimos a nuestro logo. Después ingresamos un posible apniota, un diadectomorfo que representa a los reptilomorfos, eocecilia que representa a los hipnofiona o cecilias, lisorofus que representa a los lepospóndilos, para representar a las ranas triadopatracus y para representar a las alamandras caraurus, como representante de los ternospóndilos eriops y como representante de los apniotas con cinco dedos en las manos y pies crasigirinus. Con ellos completamos una espira más. Después, como representante de los tetrápodos, una cantostega, como representante de los elpistostegalios, un tictalic, un dipnoo como ceratodus, un actinistio como miwashaya, un actinopterigio como queirolepis, un acantodio como acantodes, un condrictio, cladocelaque, un placodermo, duncleosteus, un osteostraco, hemiciclaspis, una lamprea y un miccino. Con ellos completamos otra espira más. Después tendremos un tunicado, un céfalocordado, un hemicordado, un erizoequinoideo, un pepino de mar, una estrella de mar, un crinoideo, un homalosoo y con ellos completamos otra espira más. También representados están los coleoideos, los amonoideos, los nautiloideos, los gastrópodos y uno de los primeros moluscos, posiblemente quimberela cuadrata. Toda la diversidad de moluscos fue reducida a esta pequeña espira. Después seleccionamos un hexápodo, un crustáceo, un miriápodo, un quelicerado, un trilobitomorfo y un tardígrado. Y tenemos una espira más. Casi nos acercamos al final y para ello representamos a un anélido, a un eumetazoo no bilateral con una medusa, a un animal no eumetazoo con una esponja, a un eucarionteno animal con euglena, los acariotas que incluyen a las bacterias y a las arqueas solo con una bacteria. Y finalmente y como tema central de la espira, el ADN. Con ello completamos nuestro logo, ahora hacemos algunos ajustes y lo tenemos casi listo. Añadimos las fuentes o tipografías seleccionadas y así fue como se elaboró el logo de Palaeos, la historia de la vida en la tierra. Mi nombre es Roberto y que tengas un excelente día. Gracias por ver este video.